Para continuar con la vigésimo quinta entrega de los Premios TV y Novela, recibimos a la gran actriz Silvia Pasquel y a todo un galán que destila talento, Eduardo Yáñez. Primero, notamos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás tú? Yo quiero darle las gracias a TV y Novelas. ¿Por qué? Es que, la verdad, darme el chance de estar aquí. Mira, no está tu gaviota, pero estoy yo, papá. ¡Ladito, tu tía cachó! Cada que me emborrache yo te grito, ¡Pascal, Pascal! Es un placer para mí compartir el escenario contigo. Bueno, ya en serio. Gracias.